Hola, yo soy Journey y este es mi canal de YouTube y en este video me gustaría darles en sí, tenía que ser el primer video del año, tenía que ser el primer video del año porque me gustaría desear cada uno de ustedes un feliz año nuevo, un buen año como dicen en mi país y desearlos todo lo bueno. Es un año para mí que parece una cifra muy bonito, yo soy muy de pensar, ah, esta cifra es bonito, las cosas van bonito, bueno, esa es mi forma de ser, animarlos en que ve, en que para que ustedes miran la vida algo muy bonito, la vida es como una oportunidad, cada día que levantamos, cada día que despertamos, es un otro motivo para hacer las cosas bien o hacer, o disfrutar de la vida. Yo creo que por tener 43 años al fin me he llegado en la parte donde yo pienso, voy a vivir para mí, me gustaría vivir para mí, porque he sentido que siempre he vivido para los demás, ahora es mi turno, 43 años puede ser la mitad de mi vida, puede ser, puede ser que es menos, pero vamos a hacer un averaje de cómo viven hoy en día, así que estoy al maximal o al minimal de la mitad de mi año, maximal o minimal, no sé, pero he decidido que me gustaría disfrutar la vida o vivir la vida como a mí me gusta, pensando en mí primero, pensando en mí segundo, pensando en mí tercero y después en los demás, porque al final todo el mundo piensa para ellos, entonces no es malo tampoco pensar en uno mismo, no es malo decidir por uno mismo, es comenzar a valorar y por muchos tiempos siento que no he valorado mi vida como tenía que ser y ahora estoy lista para hacerlo. Entonces, todos los de ustedes o cada uno de ustedes que ven mis videos que forman parte de esto, de este mundo, que me apoyan, me gustaría animarles para que siguen conmigo, voy a hacer todo lo posible para subir video todos los lunes, todos los miércoles, todos los viernes y los domingos. Puede ser que en día, claro, fallo como los meses de noviembre, diciembre que no he tenido tiempo para nada, 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 pero la verdad, haciendo video es algo que me gusta mucho, es mi hobby, tanto fotografía como videos, algo que me gusta hacer y me gusta seguir haciéndolo y me gustaría crecer en este mundo y para crecer necesito de ti, necesito de tu apoyo, necesito de tu apoyo porque así voy a crecer. Estamos a 8600 y pico suscriptores en este canal, tenía un deseo muy grande de llegar a los 10.000 antes que se terminara el año pasado, pero eso no fue el caso, pero confiamos que este año podemos pasar a los 10.000 y hacer de este mundo algo bonito. Si todavía no has pasado por mis redes sociales que tengo Instagram y Facebook, en mi Facebook escribo prácticamente todos los días un blog o casi todos los días un blog sobre mí, solamente sobre mí, sobre mi vida, sobre mi entorno, lo que pasa conmigo, mis aventuras, mis locuras, mis fracasos, mis tentaciones, mis errores, mis virtudes, cuento todo sobre mí. Y en mi Instagram me gusta subir fotos, 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 fotos y me encantan las fotos black and white. Bueno, en este video yo estoy contando un poquito más de mí, también tengo algunas respuestas para contestar, así que puede conocer un poquito más de mí. Bueno, voy a comenzar con, no me hicieron muchas, voy a contestar unas preguntas que me hicieron en el mes de noviembre, creo, y hasta ahora me estoy contestando. No son, no son, son prácticamente nada. Pero una de las preguntas es sobre este anillo. Creo que me han preguntado alguien por WhatsApp. Me han preguntado ya dos o tres personas. Bueno, me han preguntado mucho. Porque piensa que este anillo es de matrimonio. No, este anillo no es de matrimonio. Este anillo, más que un sentimiento, es que me gusta. Este anillo tiene un, para mí tiene una historia. Es un anillo súper bonito, me encanta mucho. Voy a contar este anillo y por qué lo tengo todavía en mi mano. En sí me lo regaló, me regalaron en mi cumpleaños del 98, del 18, 2018, sí. Me regaló un Kiko Rumano. Sé que no ven mis videos. En sí, en mis videos no me gusta hablar del pasado, tampoco me gusta hablar de otras personas que no forman parte de mí. Respeto mucho esto. Porque siempre cuando termina una relación o termina una amistad, termina alguna relación, no simplemente es una relación de noviazgo o de matrimonio, pero una relación también es de amistad. Y es con este chico que tenía una amistad y me ha regalado, y me ha regalado este de cumpleaños. Yo no quería este anillo para nada del mundo porque yo sé que ese chico estaba como medio enloquecido conmigo, para decir así. Bueno, estaba enamorado de mí, y yo no quería nada con ese chico, nada. Creo que tal vez lo han visto en mis videos. Es un chico con los ojos azules más bonito que he visto en toda mi vida, no puedo negar. Son los ojos azules más, más, más bonito que he visto en toda mi vida. Es un urbano muy guapo, altísimo, con pies de futbolista. Pero no quería tener nada con él porque... Lo que yo quería con ese chico, solo podíamos tener una amistad. Más de allí no. Y me regaló este anillo, y yo le dije que no lo voy a tomar porque para mí un anillo es como un... es un símbolo de un compromiso, y yo no quería compromiso en ese momento con nadie, y mucho menos con él. Pero él me dijo, no, es que tú no me puedes hacer eso, tú tienes que... tú tienes... Toma ese anillo, lo compré con mucho, mucho, mucho amor para ti, para tu cumpleaños. Entonces, después de ver el anillo, después de ver el anillo, me encantó mucho porque es muy bonito. Y sabes qué, desde un tiempo lo quité. Creo que lo quité cuando conocí a mi blanquito, quité el anillo. Pero después, de casualidad, o antes de conocer a mi blanquito, quité el anillo. Después yo fui a una tienda simplemente para curiosidad, a ver cuánto le costó a ese chico ese anillo. Y cuando vi el precio, y el chico de verdad no tenía forma ni para comer, y yo vi el esfuerzo que el chico hizo para comprarme este anillo que es súper bonito, yo dije, no, que va, que me voy a poner ese anillo. Y cualquier pareja que tengo tiene que soportar eso, porque ese anillo para mí, es, primero, es muy bonito, y no es un anillo cualquiera. Así que, si el blanquito quiere que yo me quito este anillo, él tiene que poner otro anillo a este dedo. Bueno, y otra pregunta que me han hecho sobre, sobre este tatuaje. Muchas gente me pregunta siempre qué es el significado de este tatuaje. Este tatuaje lo hice recién, bueno, en verano. Mi hija me lo hizo, y para mí, significa mis hijos. Este es la máquina de tatuar, este, de cual mi hija es un tatuadora en Holanda. Este es un gore del cocinero, y mi hijo, el segundo, está haciendo su chef, de cual está trabajando como su chef en uno de los restaurantes en Holanda. Este es un brazo de un nadador, y mi hijo, el pequeñito, Benjamin, nada. Y participa en diferentes competencias de natación aquí en España. Y este es el hueso de mi perro, que para mí, también es uno de mis hijos, porque lo quiero un montón. Así que, muchas gentes me preguntan siempre, ¿qué quiere decir ese tatuaje que tú tienes ahí? Y eso es el significado de mi tatuaje. Y me preguntan también, ¿y tienes de tus hijos y tú no tienes nada de tu plaquito? Sí. En el dedo del compromiso hice Pavel. Creo que no lo ven. Pavel. Es el nombre de mi plaquito. Me han preguntado también, mucho me han preguntado, ¿por qué escogí a España para vivir? Bueno, creo que ya he dicho que no me gusta hablar de otras personas que tienen que ver con mi vida, quizás en el pasado. Pero España tiene que ver con... He venido de España, que tiene que ver con mi vida anterior. No quiero hablar de eso porque toca a otra persona, y eso respeto mucho. No puedo tocar a otra persona porque no forma parte más de mi vida, y también porque respeto su vida. Pero por esa razón me vine a España. Yo estaba viviendo en Holanda, y de Holanda me vine a España, y de cual tengo que decir que en España es el país más malo que he vivido en toda mi vida. Pero creo que como persona es una lección de vida. Yo no culpo a nadie. Soy responsable para mis propias cosas, y sé que hice mal también. Y bueno, en España el más duro es conseguir un trabajo, perder el trabajo, vivir sola. En España es un poquito duro si no tiene sabe. Y a mí extraño mucho a mis cientes. Me han preguntado también las cualidades y los defectos de mi blanquito. Ay, es que no me gusta hablar de otras personas, pero mi blanquito forma parte de mí actualmente. Y espero que para mucho tiempo forma parte de mí. Ah, mi blanquito tiene muchas cualidades y también tiene sus defectos. Como todo, como yo, tengo mis cualidades y tengo mis defectos. Mi blanquito es un hombre muy valiente. Admiro mucho eso de él, que es un hombre trabajador. Levanta temprano para ir a trabajar, él no tiene miedo de trabajar, trabaja para su familia. Para mí esa es una virtud muy grande. Me cuida. Me cuida, eso también. Para mí, agradezco mucho. Es uno de mis apoyos. Mi mamá y mi blanquito son los apoyos más grandes que yo tengo. Ahora, los defectos para mí es que él es un hombre muy desordenado. Muy, muy, muy desordenado. Pero increíble, desordenado. Nunca he conocido a alguien tan desordenado como mi blanquito. Otra cosa, los hombres del oeste son muy diferentes como nosotros. Nosotros somos, como dicen, de sangre caliente. Nosotros somos muy así, como todo alegre. Y ellos son muy, si ven mis fotos, casi nunca, casi nunca, casi nunca tienen una sonrisa. Eso no quiere decir que es un hombre amargado, porque no. Pero son así. Entonces, eso a veces choca conmigo, porque, aunque él, sí, yo veo mucho que él se amoldea ya a mi forma de ser. Porque él sabe que soy así y yo sé que le gusta que yo soy así. Pero son muy más de, no sé, no sé cómo explicar. Son más secos. Bueno, creo que en sí, respuestas no tengo más. Preguntas no tengo más. Sí, de cualquier cosa, tiene otra pregunta, un diario, un otro video. Pero espero que les guste este video y me pasas a mis redes sociales y que me apoyen en esto, porque necesito el apoyo de ustedes. Y que este año, 2020, será un año maravilloso para ti y para mí y para cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo video. Chao.